Y en el show de las estrellas ahora la música vallenata con el ruiseñor del Cesar, Jorge Oñate y Álvaro López. Bienvenido Jorge. Gracias, Pocayo Jorge. Un placer estar aquí al lado de Álvaro López y todo el conjunto nuevamente en este gran programa del show de las estrellas. Y espero pues que esta tarde sea de todo el agrado de los colombianos, brindándole las canciones del más reciente, larga duración grabado, titulado El Vallenato de Siempre. ¿Es el número 37 en su carrera profesional? Sí, el número 37. ¿Y hay también temas que se salen un poco del vallenato clásico, Jorge? Sí, hay dos temas que son Rosalvita, pues le incluimos teclado, batería electrónica y te voy a enseñar un disco que es de corte tropical caribeño. Los otros sí son vallenato, porque también hay que buscar la parte internacional, ¿no? También pues hay que pensar en el interior del país, no solo en la costa. Bueno, estupendo el trabajo que presentó a finales del año anterior con el mosaico de cumbias en México, toda una sensación. Sí, el mosaico de cumbias muy bueno, aquí también salió incluido un disco variado y en Venezuela también ha gustado mucho. Yo sé que ahorita pues fuimos a Venezuela el año anterior, hicimos promoción en diferentes programas radiales y de televisión. Y en México también vamos a ir a hacer pues la promoción. Yo creo que ahorita no se ha visto el efecto de esto, pero tiene que verse. Bueno, y veo al Chicho Valle. ¿Hay canciones del Chicho Valle incluidas en este LP? Bueno, en el nuevo no, el próximo, la verdad, está el Chicho Valle, un compositor también que vino al conjunto, un gran integrante pues de otro conjunto pues muy conocido. El Chicho Valle pues como corista pues quien en la tiempo de Colacho, que yo creo que en Colacho salió conmigo como corista, después incluyó, pues estuvo pues diciendo el binomio de oro, hoy en día estaba a mi lado pues es el mejor segundo a dos para mí que hay pues en el vallenato. Y hay otros integrantes más acá que son muy profesionales y eso es importante tener buenos elementos. Bueno, más adelante volveremos a conversar con Jorge Oñate porque ahora el saludo de Álvaro López para todos los seguidores de nuestro programa en Colombia y en el exterior. ¿Qué tal Álvaro? Gracias Jorge por brindarme esta oportunidad, me dirijo a todos los televidentes para brindarle y llevarle mi música a Vallenata y promocionando este gran trabajo, el Vallenato de Siempre, que es el octavo disco a la voz de Jorge Oñate. De verdad pues muy contento con mi grupo y a la voz de Jorge Oñate. Bueno, ¿y con qué tema van a comenzar hoy la actuación? Vamos a comenzar con este tema que ha sido un éxito nacional e internacional de Gustavo Gutiérrez, Te Quiero Porque Te Quiero. Vengo con el verso fresco del campo del valle, traigo en pentagrama cantos de los madrigales, Como estoy enamorado, mi canto te toca, suavemente te acaricia y te besa en la boca, me gusta si eres mi gusto, te quiero porque te quiero, porque me nació quererte, mujer de mis añoranzas. Yo sé que tú eres prohibida, miedo tengo de perderte, voy a dibujar tu sonrisa y esos bellos ojos que tienes, yo los pintaré a mi manera, y los besaré cuando quieras. Y te guardaré en mi memoria, así tan hermosa como eres, aunque llegue tarde a tu vida, sé que tú de veras me quieres. Amor, yo te quiero a ti, porque me nació quererte, ya que aparte de mí tengo miedo de perderte. Quiero ver pasar los años con la vida, quiero estar enamorado hasta el resto de mi vida, quiero estar enamorado hasta el resto de mi vida. Amor, yo te quiero a ti, porque me nació quererte, yo te quiero a ti, porque me nació quererte, yo te quiero a ti. Fueron momentos felices que pasé contigo, seguro valió la pena esos ratos vividos, pero tengo que alejarme la ley de la vida, es mejor que yo me marche sin la despedida. Amor, yo te quiero a ti, porque me nació quererte, yo te quiero a ti, porque me nació quererte, yo te quiero a ti. Amor, yo te quiero a ti, porque me nació quererte, yo te quiero a ti, porque me nació quererte, yo te quiero a ti. Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Compadrito, el Vernaza Y Eduardo Stevenson